Como si el niño llorara, si mi presagio cuando al sol Cuando se salga siempre amistad, mucho antes de vivir Como si el niño llorara, yo antes de nacer Conmigo! La voz se pareció tanto a ti, que lo comprende papá por igual Niña, 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 piensa, cuando sonríe en el caminero Sentir la sonrisa, fue pareciendo caribual Sentimiento, sentimiento, beso, de quererme enamorar otra vez ¡Vamos! ¡No te vas a parar en la caja! ¡No te vas a parar! ¡No te vas a parar! ¡No te vas a parar! Música 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 Que no podría decir otra cosa sin la vera Que no soy yo quien decide en este caso Por eso hemos tenido la canción De mi fracaso Que no podría decir otra cosa sin la vera Que no soy yo quien decide en este caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video